Europa permanece unida para pedir al mundo que ayude a detener la guerra en Ucrania. Este domingo, 27 de marzo, más de 20 países de Europa transmitirán en vivo el telemaratón Salvemos Ucrania. Y tú podrás verlo a través de VPI TV. Más de 50 celebridades del mundo unidas para ayudar a los ucranianos a luchar por su libertad y apoyar a los civiles y refugiados. Juntos, somos invencibles. Una Ucrania libre significa un mundo libre. No dejes de verlo por VPI TV, a través de Roku, Apple TV, nuestra aplicación móvil, nuestra página web, vpitv.com y en Facebook. Este domingo, 27 de marzo, a las 10 y 30 a.m., hora de Venezuela y este de los Estados Unidos. Salvemos Ucrania. Salvemos Ucrania.